El libro, primero, es una llamada de atención a lo vulnerable que es la red de redes. Y lo que yo quiero traer a la reflexión con esto es más una forma de concienciar sobre nuestra dependencia de Internet, de qué pasa si se cae Internet y de todos los problemas de nuestra vida conectada, de privacidad, de adicción, de discriminación, de vigilancia, de censura. La red de redes ha sido vulnerable desde el comienzo. Los hackers buenos empezaban a hablar de cómo en 30 minutos todo Internet podría caer. Es cada vez más fácil atacar online con cada vez menos recursos y menos conocimiento, lo cual también hace más posible que haya una caída intencionada. Y todo esto hace que cada vez sean más frecuentes los apagones. Lo hemos visto con la caída de todos los servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram. Y también este mismo año dos veces ha habido caídas masivas de webs en todo el mundo, de Amazon, de periódicos, de Twitter y un montón de empresas más.